En varios casos de otros miembros de Álvaro Viver también decían que han muerto en enfrentamientos, pero en este hay un testigo ocular de una ejecución extrajudicial. Eso es muy grave, atentar contra la vida de un ser humano. Estamos hablando de 1986. Jamás he ordenado torturar a nadie. Y esto lo juro por los judiosos de mi madre que descansan en paz.